Creo que sí. Se ve chido. Mira todo el pasto. Ese es Larry, ese soy yo. Este caminando. Mira mi cabello. ¿Se ve bien caro? Sí. Y esa es su escuela de K. Ahí está el estadio. No lo puedes ver bien. Ahí está muchas cosas. Ahí está un edificio. Yo quiero ir al museo. ¡Ey ya!